Que yo me di cuenta en Televisa, el que te tienes que acostar con gente, pues es que cada quien tira el zarpazo. O sea, es como si tú eres productor y te encantan las viejas nalgonas y haces audición, pues vas a ver a las nalgonas. Ahí fue donde yo dije, ahora entiendo por qué ese mito que los artistas se drogan. Para aguantar, porque yo tuve que hacer algo para aguantar. Todo mundo, o sea, Patti Chapoy, López Dóriga, La Tigresa, William Levy, todo mundo. Carmen Salinas, o sea, lo que me digas. Yo mirando la mesa parado atrás, así me retocaba en el maquillaje, yo con ganas de tirarme a agarrar un pinche atún, güey. O sea, con mucha hambre. De repente alguien, el cantante se acerca, alguien del público, va y le dice algo. Y esta persona va y alega con el que está en primera fila, le da una bofetada, le dice algo y saca la pistola y le tira un... Y muy buenas tardes a todos ustedes. El día de hoy les traigo un episodio bastante interesante que me lo estuvieron pidiendo. Aquí me encuentro por segunda ocasión con mi amigo Omar Landa, la maruja. ¿Cómo estás? Omar Landa, Landa regando, mi otro pedo. Landa cabada, muy contento. Siempre, este, el platicar contigo aprendemos de poca gente. Aunque hablo mucho, no te dejo hablar nunca. No, pues está bien. Es que ahora sí que es tu espacio. Un día te voy a entrevistar yo a ti en tu canal. Aquí te voy a... Todo lo que la gente pregunta, yo te voy a decir. Oh, me parece bien. Hasta lo que... Que sí es cierto que por qué la gente dice que eres divo y eso, todo eso. ¿A poco sí dicen? No, una prima mía dijo, es que es divo. Le dije, a ver, voy a decir... Hay que platicar de eso. Es broma. Terminando la grabación. Ahí está. Bueno, mi gente, pues aquí grabamos un episodio de Jenny Rivera, ¿verdad? Ya lo vieron, la gente le gustó mucho. Aquí me los quiero presentar bien. No sé si alguna vez a ustedes les tocó ver el personaje de la maruja. Que es una mujer con pelo rojo. Rojo, pelirroja. Pelirroja. Es un poquito operada, ¿no? ¿O qué? Sabes que el perfil del personaje de la maruja es una mujer voluptuosa, madre soltera, de Sinaloa, que busca novio, que quiere adelgazar y tiene dos hijas. Una que se llama Mildred Diracema y Carla Yovanca. Mildred Diracema siempre tiene seis años y Carla Yovanca tiene trece. Que es un personaje icónico en Mexicali. En el norte. El que no conozca a la maruja no conoce a Mexicali. Sí, esa es una oportunidad de más de dieciséis años, yo creo que tiene el personaje. Que empezó siendo un personaje de radio y fue creciendo. El éxito que llevó a la maruja a la tele fue el que, como entrevistaba a los artistas, la naturalidad con lo que los hacía, el que dijeran lo que no decían en otro lado. Y al principio se llamaba Viuda de Elizalde porque era novia de Valentín Elizalde. O sea, cuando entrevistó a Valentín, se hicieron novios en la entrevista. Entonces, eso fue que Valentín era el ídolo del momento. Y cuando fallece Valentín, ella empezó a decir que era Viuda de Elizalde. Y después el chico y el flaco y los que venían cuñadas. Entonces, esto reforzaba más eso de Viuda de Elizalde. Pero te voy a platicar algo antes de empezar con esto. Se conoce a Valentín, dice él jugando que era su novia y muere Valentín. Después conoce a Sergio Vega, lo entrevistamos. Y Sergio Vega jugando con la maruja, es su novia, es su novia y muere Sergio Vega. O sea, entonces yo decía, dos. Y después conozco a Larry Hernández. Y Larry Hernández invita a grabar de Telemundo y vienen y graban todo con la maruja. Y decía que era su novia y todo. Y yo fuera de al aire le dije, güey, corta con esto y no vaya a ser. Quitemos esta onda y la chingada. Y grabamos algo donde hay un video por ahí en internet que se llama La maruja termina a Larry Hernández. Entonces le decía, ya no quiero andar contigo, ya no vamos a ser novia y todo. Y cortamos con ese, no vaya a ser. Le dije, güey, o sea, curiosidad o no, pero túmbate el rollo. Los mata esta novia, ¿no? ¿Y cómo era la canción? Es la, es la, es la maruja. Oye, hacía circo. O sea, ¿sabes qué? Yo creo que el personaje, para la gente que no conoce esto, es ser un personaje popular este, de la radio, que se identificaba con la gente, que andaba en el camión. O sea, cada día, cada día tenía un, tenía un, 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 una anécdota que se identificaba a la gente. Entonces fue impresionante lo que pasó con la maruja porque, porque cada vez crecían más los patrocinadores. Y un día llega una persona y me dice, oye, ¿quieren ver a la maruja? O sea, la maruja hacía el programa de radio en una mueblería y llegaba un chingo de gente afuera y no podía, este, la gente se desilusionaba porque no salía. Entonces yo estaba acá en la oficina haciendo la voz y la gente decía, ¿dónde está la maruja? Y se enojaban. Entonces era muy, o sea, pero yo decía, pues no, o sea, no tengo nada con vestirme de mujer ni nada de eso, pero pues mido un 85, estaba 40, o sea, pesaba 140 kilos. O sea, era complicado, ¿no? Pero cuando la gente quería verla, llega un productor muy interesante y me dice, oye, te pago, yo ganaba, este, 600, 700 pesos a la semana en la radio haciendo la maruja y viene alguien y me dice, te pago 5 mil pesos si te vistes de maruja. Y yo, ¿5 mil? O sea, imagínate, o sea, así como que todo el mes, no mames. O sea, me dijo, sí, dijo, y hacemos un show. Y yo, ¿pero qué voy a hacer de show? Dijo, pues haces, este, lo mismo que haces en el radio, güey, lo que haces, o sea, la gente está loca contigo, lo que haces aquí, tú hazlo allá, pero pues no tengo, o sea, no tengo forma, ¿no? Este, empecé, Félix Castillo fue la primera persona que me dio oportunidad y me decía, entrevistas a la arrolladora, Valentina, Joan Sebastián, Alicia Villarreal, lo que dices en el radio con ellos lo quiero en la tele. Yo, güey, no existe. Vamos a hacer la maruja. Antes de caracterizarme, salía, yo entrevistaba a los famosos y así como está esta cámara, de cuenta, yo era, yo era el cantante y me paraba acá de maruja y poníamos la peluca solamente roja y me ponía un guante, pero así con la camisa de hombre y el guante nada más, entonces se miraba la mano, entonces yo era el entrevistado y los entrevistados me seguían el rollo y me decían, oigan, vean qué hermosa es la maruja, es que si ustedes vieran la cara de esta mujer, vean qué, y eso crea Latin Lover, Jorge Salinas, todos los actores me ayudaban a que darle fuerza a ese misterio y la gente más quería ver, o sea, se antojaba hacerle así y ver quién estaba ahí, porque la voz era chingoncísima, entonces eso hacía que la gente quería conocerla, viene este empresario y me ofrece, yo me volví loco, cinco mil pesos por una hora, no, no lo hacemos, anuncia él, era un bar pequeño que habían, no sé, no sé cuántas personas, el caso es que el vato se ganó treinta mil pesos, el bar a reventar y me dio cinco mil, cobró cien pesos, trescientas personas, yo creo, entonces, y los fans afuera, o sea, yo llegué, a ensayar y afuera había gente en la banqueta, el boleto decía a las ocho, era en las seis, había gente, entonces yo, fans de la maruja, ya tenía dos clubs de fans, había, o sea, que fueran lo ocasionando, no manches, o sea, cómo, cómo era algo, era algo que yo había deseado, yo fui un, yo fui un, yo fui un niño gusgrí que, que siempre me gustó ser artista, yo empaquetaba en los mercados, yo he trabajado desde muy niño, o sea, yo tenía siete, ocho años y yo era cerillo, cerillo dicen en el, en el sur de México, este, paqueterito, los niños que empacan tu, 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 despensa, en mis tiempos, hoy son adultos, los que están viendo esto en otras partes, hoy son los, en México se usa hoy en día los adultos mayores los señores, cuando tú vas al supermercado, la gente que entiende, yo era un niño que, que acomodaba el mandado y la gente te daba monedas, ¿no? Entonces yo salía de la, de la primaria, este, con el uniforme y me iba a empaquetar al mercado, yo iba cerca de la zona hotelera de mi ciudad y estaba ahí el mercado en aquel tiempo, que era el gigante y yo empaquetaba ahí, entonces de ahí, a mí yo era fan de, yo quería ser artista, entonces caminaba y me iba al hotel más importante que estaba a unos pasos de ahí a ver a los famosos cuando llegaban, porque los miraba anunciados yo ahí, entonces yo iba y quería, y miraba cuando bajaban de la camioneta y me quitaban los, la prensa y las guaruras y yo, pero no tenía el dinero para ir a verlos, ¿no? Entonces lo curioso es que yo decía, yo quiero ser artista y yo le decía a mi mamá, mamá, yo quiero ser famoso, yo quiero ser artista, yo amo a Angélica, vale, es mi novia, es mi ídola, era Angélica, vale, era como una niña que salía en la tele y la chingada, ¿no? O sea, yo miraba las novelas de Lucía Méndez y yo decía, qué hermosa Lucía, o sea, yo soy fan de Lucía Méndez, estoy yo siendo un niño, ¿no? Y mi mamá me decía, este, ignorantemente, porque yo no juzgo a mi madre, pero a veces los papás le decimos a los niños, no vas a poder, o sea, es súper importante que le digas si puedes y que no le digas, tú estás gordita, estás tonto, no le digan, o sea, tú sí puedes, me dijo, usted está hermosa, es una muñeca, aunque la niña no esté muy agraciada, pero, y mi mamá me decía, tú no puedes ser artista, tú nunca vas a ser artista, ni vas a salir en la tele porque eso es para los ricos y para los hijos de los artistas. Entonces yo decía, bueno, ok. Entonces, pero a pesar de eso, yo creo que fue más fuerte Dios o mi fuerza decir, sí puedo hacerlo. Y yo me ponía a hacer teatro, me acuerdo que me iba a pie afuera de los hoteles a ver a los artistas y a crear todo eso de los famosos, ¿no? Entonces, cuando existe la oportunidad de hacer radio y que viene la maruja y empieza a tener este éxito, era parte de lo que yo había soñado, ¿no? Que yo, que la gente me quisiera, que me corretearan y que los fans y que todas esas cosas, o sea, se fue dando con un personaje que fue creciendo enormemente y aparte ahí empezó a abrirse la posibilidad de que la maruja era un personaje tan llamativo que entrevistaba a alguien. Entonces tú ya venías al próximo año y me decías, que pase la maruja. O sea, me fui haciendo amigos de los famosos por el personaje, ¿no? A mí no Valentín Elizalde, Alicia Villarreal, Lorena Herrera, Maribel Guarte, todos, o sea, es como los que venían en la tele, todo por ahí era con el personaje. Oye, háblanos más de cuando eras chavito, que empacabas y que te parabas afuera del hotel a ver los artistas. ¿Qué artistas estaban en ese entonces? Pues es que en realidad era, cuando eres fan te emociona alguien, ¿sabes? Como por ejemplo me tocó ir a ver al señor Roberto Gómez Bolaños y a Florinda Mesa y me dio un autógrafo y para mí ahí fue la primer persona que yo vi una humildad. Ahora que fui adulto y fui creciendo dije, no mames, o sea, qué humilde y qué grande era Chespirito, porque me tocó ver cómo era buena gente con la gente. Recuerdo una vez había una actriz que en paz descanse que se llamaba Lorena Rojas, que falleció y vino una obra con Eduardo Palomo y yo era fan de ella y fui a verla afuera porque no tenía para entrar a ver la obra y me dijo, no tienes, y fue al camerino y sacó dinero y me dijo, ve, compra el boleto. O sea, ese tipo de cosas que hay. Me pasó con Angélica Vale, esto que te voy a platicar. Angélica Vale ya les había dicho que yo era fan de ella. Pasan los años, yo ya estoy en la Ciudad de México trabajando, entonces yo tengo una amiga, Elena Jiménez, que es una joyera muy prestigiada de artistas y de alhajas y de amantes y todo. Entonces viene a la Ciudad de México y me dice, amigo, ¿me acompañas? Siempre que venía a México una vez me invitó, oye, voy a ir a la casa de Ninel Conde a su cumpleaños y la acompañaba yo, pero por ella. Ninel no es mi amiga, es mi conocida, pero no es mi amiga. Entonces siempre me hablaba y un día me dijo, ¿sabes qué? Voy a la boda de Angélica Vale. Vas conmigo porque voy a llevar unos diamantes al centro histórico y no quiero ir sola en el DF. Entonces el DF es andar unos diamantes y no quiero ir sola. Tú que estás en el DF, ¿me acompañas? Te veo en el hotel Four Seasons aquí en Reforma. Llego yo ahí. A mí siempre me ha gustado mucho el talento de Univision. Por eso yo siempre digo que la vida te da muchas vueltas y como lo que uno desea conocer al tiempo después dices, no manches, aquí lo tengo enfrente. O sea, siempre quise estar en este lugar o ver a esta persona y hoy la tengo aquí. Entonces yo siempre era muy positivo y guardaba celosamente lo que deseaba. Y estoy en el hotel, en un jardín y veo llegar a toda la gente de Univision, a los famosos de Despierta América, a los que yo miraba en televisión y llega Angélica Vale. Entonces, pero yo pues era muy prudente y no quise decirle, yo soy tu fan desde niño. Entonces, pero como las cosas se arman, viene Angélica Vale y se sienta en la mesa junto con la joyera, mi amiga, y le dice a Elena. Ah, hola. Ah, mira, un amigo Omar de Mexicali. Ah, ok. Y ella se va a traer al cuarto a mostrarle, yo creo que lo que iba a arreglarle para la boda, su collar o algo así. Y Angélica haciendo unos apuntes me dijo, ¿eres de Mexicali? Y me dice, sí. O sea, yo moría por gritarle. O sea, yo era tu fan, ¿sabes cómo? O sea, no mames. O sea, yo era un niño que te miraba en la tele y o sea, yo quería, pero yo ya era un adulto serio y dije, me voy a ver bien. No es momento, la mujer se va a casar, están arreglando cosas de su boda y yo ahorita ni al caso. Pero ella me dijo, ¿tú? Dijo, mi mamá tiene un museo en Mexicali. Le dije, sí, un museo en tal lugar, en San Marcos. Sí, sí, me dijo, sí. Nosotros íbamos mucho. Le dije, sí, yo recuerdo. De niña íbamos mucho. Siempre la obra se vendía mucho allá. Yo, sí. Yo era tu fan. Le dije, ¿de verdad? Dijo, sí. Le dije, yo recuerdo. Le dije que me encantaba verte. Dijo, miraste tal obra. Y yo, no. O sea, como me da pena decirle, no, porque pues era un niño que no tenía dinero. Iba, empaquetaba en el mercado y no, pues no podía ir a gastarme ese dinero en la obra. ¿Sabes cómo? Si no iba a verlas. Ni foto. ¿Cuál foto? Porque no tenía ni cámara. O sea, nomás era guardarme para mí el verla y el llegar y decir, mamá, vi a los de la tele, la conocí. Pues no le demostraba a quién, ¿no? Pero me da pena decirle que no tenía dinero y no había visto sus obras. Y me dijo, pero si no, nos vimos. Yo alguna ocasión, Gus Grig, cuando la vi a ella en el hotel, yo me fui corriendo para ver a los artistas. Yo me iba corriendo, o sea, empaquetaba y sabía que la hora en que llegaban los artistas iba. Y me acuerdo que tenía yo un, en aquel tiempo, hace muchos años, este, treinta y tantos años, apenas fue el primer Batman que salió. El Batman amarillo. La gente que tiene 45 años como yo. El Batman era el amarillo con negro, el logo grande. Era la locura en el mundo, ¿no? Entonces alguien, un familiar de Estados Unidos de dinero, yo me trajo un collar de plástico con el Batman. Era lo más valioso que yo tenía. Entonces a mí yo me lo regalaron y yo quise llevárselo a Angélica Vale. Estoy platicando cuando era niño. Entonces yo voy y se lo llegué y se lo di. Cuando estoy platicando con ella un día antes de su boda y le platico y le dije, es que de hecho yo fui tu fan y aparte una vez te regalé algo. Le dije, yo te regalé un Batman de plástico. En cuanto le dije a lo interrumpe, me dijo, claro que sí, me dijo, lo acuerdo perfectamente. Un Batman de plástico con un collar que atrás decía yo, claro que me acuerdo, ¿a poco tú eras? O sea, yo no mames, o sea, qué buena memoria. Y me hizo sentir, también me dijo, me dijo, y pasó el esposo y le dijo, amor, mira, él era mi fan de niño. Qué emoción. De verdad, mamá, me jala de la mano, me lleva a otra mesa con Angélica María y sus suegros. Y me dijo, tienes que ir a mi boda. Imagínate, yo no. Aparte eres amigo de mi amiga, vienes que ir a la boda. Y ya vino, le habló una asistente, dijo la asistente así con cara de mil invitados, o sea, ya está llena la boda. Y me dijo, es que ya no hay mesas. Dijo, es una persona. Mil invitados. La boda estuvo todo mundo. O sea, Pati Chapoy, López Dóriga, La Tigresa, William Levy, todo mundo. Carmen Salinas, o sea, quien me digas, estuvo en la boda de Angélica, ¿vale? Entonces, pero pues era como que la mesa uno, la dos, la tres, las más cercanas, ¿no? O sea, y en la treinta tal, y en la cuarenta, así en la... Entonces, llego yo a la boda, como era un solo, un solo lugar, creo que mis amigas, la joyera, estaba en la mesa veintitantos, ¿no? Entonces, yo de pilón colado, este, me tocó a mí estar en la mesa seis. Yo llego... ¿Seis de cuántas mesas? De mil. O sea, perdón, de cien. De mil invitados. O sea, mil invitados, ok. Entonces, pero era, pues por lógica... O sea, que era por rango, ¿no? Desde la uno, los más piquis y ya los de las... Si tú vas a una boda y te ponen en la mesa de pista, indica mucho, cerca de los novios o de los papás de los novios, es porque, pues, eres un familiar cercano, ¿no? Cuando nos ponen por allá pegados al baño, es como que no nos querían invitar. Este, entonces, me toca la mesa seis y digo, ¡ala madre! Pero por como era uno, como que quedó ese lugar ahí, ¿no? Entonces, atrás de mí estaba Lupita D'Alessio con Ernesto D'Alessio, en la otra mesa, en la ocho, estaba Jaime Camil y su esposa, la Tigresa, López Dóriga, todo mundo. En mi mesa estaba Carmen Salinas y el chato, en paz descanse, que era su manager, y ellos yo los conocía. Y estaba William Levy y su esposa en la mesa. Y faltaban otras personas y había tres lugares vacíos junto a mí. Ya la fiesta llena, llega de repente Araceli Arámbula. En ese momento, Araceli era la más buscada por los medios, porque Araceli acababa de separarse Luis Miguel. No le daba entrevista a nadie. Era la, la, es un misterio dónde la podías encontrar. Solamente le había dado entrevista a las revistas caras, que creo que le pagaban no sé cuántos miles de dólares, cuatrocientos mil por la exclusiva, cosas así. O sea, era muy difícil entrevistar a Araceli Arámbula. Les estoy platicando este detalle, ahorita les van a saber por qué. O sea, era inalcanzable. Se sienta Araceli Arámbula junto a mí, en la mesa, y iba acompañada de su madre y de un productor de teatro. Y Araceli, todo mundo venía a saludarla. O sea, era la, era la famosa del momento. Todo mundo venía a saludarla, se paraban, todos a saludarla, a tomarse foto y era así como que gracias, sí, sí. O sea, incomodísimo. O sea, yo apunto a ella y yo callado así. Y ella todo el día de gracias, sí, ¿no? Cuando llega el momento de que hasta te ponen a alguien de seguridad ahí, ya empieza a cenar todo mundo, ya como que ya por fin reaccionó con los de la mesa, ya saluda a Carmen Salinas y junto a mí yo, entonces como que, ¿tú quién eres, no? Y yo, ah, es amigo de Angélica. Y yo, sí, de la novia, ¿no? Y yo, sí, íntimo. Yo, sí, le regalé un Batman cuando era niño que empaquetaba en el mercado. Entonces, este, me dijo, Mexicali. Yo fui a Mexicali. Yo ya la había visto hace algunos años. Aparte, yo tengo un amigo que era amigo de ella cuando ella inició, que se viene de Chihuahua, Ciudad de México. Alberto Galás era muy amigo de ella y de Cheyla, de Cuno Becker, de esa generación de que estudiaban actuación y vivían en México, ¿no? Y le dije, de hecho, yo soy amigo de Alberto. Claro que conozco a Alberto Galás. Y yo, ah, eso es como que se relaja un poco más con eso. ¿Qué haces aquí? Yo, pues, es que hago un personaje que se llama La Maruja y me vine a trabajar, pero se acabó el trabajo. Yo me voy a Ciudad de México. Y ahorita te voy a contar cómo caigo yo a Ciudad de México por las coincidencias que van a sorprenderse ahorita de cómo estás en un punto y conoces a alguien y te va llevando al otro. Pero ahorita les quiero decir lo de Araceli. Y Araceli le digo, pero ya no tengo trabajo y me piden una exclusiva para yo poder conseguir trabajo. Me dijo, yo te voy a dar una entrevista, dijo, para que te den trabajo. O sea, de buena. O sea, una entrevista sin ningún costo. Nadie la tenía. De verdad, me dijo, sí. Me dice, te voy a dar la entrevista. Yo, de hecho, voy a Mexicali a una obra y ahí te voy a dar la entrevista. Pero yo, ¿cómo le decía que yo no vivía en Mexicali? O sea, yo no tenía ni para el vuelo. Voy y platico con la gente de Univision, del Gordo y la Flaca, y le digo, ¿sabes qué? Tengo a Araceli. No puede ser. O sea, nadie le ha dado entrevista. A Araceli no le da entrevista a nadie. Yo le había pedido ya trabajo a Gustavo Adolfo Infante, a todos los medios de comunicación. Me habían dicho que no. Especialmente Gustavo Adolfo en su oficina me dijo, no, ahorita no hay espacio. Yo, es que de verdad, yo me meto, yo consigo la entrevista. Cuando Araceli me cita en la Ciudad de Mexicali, llego a la entrevista y la condición era que hablara yo de Luis Miguel o dijera la palabra Luis Miguel o sol o algo, ¿no? Entonces yo dije, ¿qué? Entrevisto a Araceli y al final le digo yo, Araceli, estás hermosa y no ocupas tú ningún sol para brillar. Tú brillas con luz propia. Y eso quedó en la entrevista. Entonces ya con eso cumplí el detalle que me había exigido la producción a mí. Con eso me dieron el trabajo y Araceli le dio mucho gusto. Y el día que aparece la exclusiva, hoy Araceli era ámbula en exclusiva. Hago el tono como de cubano porque es el gordo de Molina, ¿no? Hoy en el gordo y la flaca, la maruja. Araceli era, o sea, todo eso decía. Y estaba yo en frente al ángel en los edificios de Univisión que están frente al ángel y yo en un salón viendo mi debut emocionado y cuando está anunciado y suena y suena el teléfono de la gente que me había dicho que no, de que cómo había logrado eso, ¿no? Y por ahí le hablaron al hermano de Araceli de, oye, ¿por qué le dieron entrevista a la maruja? ¿Quién es él? O sea, ¿por qué? Si no le había dado a nadie. Entonces fue una anécdota muy chingona de Araceli que es una excelente persona, o sea, de esa gente que le gusta ayudar, ¿no? Entonces ahí fue como yo empiezo en los medios, pero en los medios en Univisión. Entonces después era como que, oye, había el mito que yo era amigo de las famosas, o sea, que eres amigo de Gloria, de Jenny Rivera, de Ana Bárbara, de Lucía Méndez, de todo eso, ¿no? Entonces ahí es como, como eso a veces me benefició, pero también es posible. Pero sí eras amigo, ¿no? Sí, sí, sí. Lo era Trevi en sí. Sí, bueno. O sea, como mito no era alguien. Sí, sí, claro. O sea, este, pero, pero a veces la amistad vuelve a lo mismo, que yo siempre digo, a mí cuando me dicen, oye, eres amigo de las famosas, siento un peso bien cabrón, porque siento que ellas ven este video y dicen, pues lo conozco más, pero no es mi súper amigo. O sea, es como yo creo, a lo mejor. Sí tengo mucha amistad con muchas que les, yo creo que un amigo hoy en día es alguien que mínimo le mandes un WhatsApp, o sea, ¿sabes cómo? O sea, que le mandes un audio, que estén en comunicaciones, feliz Navidad, de cumpleaños, que lo tengas en WhatsApp, que estén en contacto, ¿no? Hay amigos que viven en tu misma ciudad, es tu mejor amiga y la ves nada más con su cumpleaños. ¿Sabes cómo? Hoy en día por el nivel de vida que llevamos es diferente. O sea, los tienes en Face y mínimo sabes que ahí están. O sea, ves a tus primas y, aunque no las ves más que en los velorios o en las bodas, pero siento que el Face te mantiene en contacto en saber que están bien. ¿Sabes cómo? Entonces las cosas de las relaciones públicas han cambiado por la tecnología, pero al final de cuentas ahí está la gente. Entonces al nivel es decir, Google es mi amigo, le voy a mandar un mensaje y vas a ver, es el celular de él, o sea, mira, es su foto. O sea, cuando alguien es famoso o es importante, mira, me contesta, el gobernador es mi amigo. O sea, entonces sí, sí, sí tengo una amistad y el teléfono de mucha gente importante, pero lo más padre es de que realmente, por ejemplo, yo voy a la Ciudad de México y sí hago cita y me voy a ver con Lucía Méndez, por ejemplo, que Lucía, fíjate lo que les decía al principio, yo fui un fan de Lucía Méndez. O sea, cómo se dio la amistad con Lucía. Voy a entrevistarla un día como maruja y ella estaba buscando personas para su obra de teatro y me invita a trabajar en Noches de Cabaret. Y después de ahí hicimos una amistad muy padre con Lucía y yo tengo confianza de regañarla, de decirle, de estar en su casa, en su cama, acostados los dos, viendo tele y llamándole la atención, quizás a veces por cosas que los medios dicen. Ha aprendido a ver que es una señora que ha sido una diva, que ha logrado cosas impresionantes en la televisión mexicana y a nivel mundial, porque es alguien que la miraban en el mundo. ¿Sí me explico? Entonces yo creo que hay que valorar mucho el trabajo de los grandes y que hoy tener la bendición o la suerte de ser su amigo, pues me enorgullece. Es controversial, pero yo les decía, tengo puras famosas amigas locas, les digo yo, porque Marisela es amiga mía y es controversial. Gloria Trevi, Ana Bárbara, Jenny Rivera en paz descanse, La Chicuela es mi amiga. O sea, siempre yo les doy carrilla diciéndole, está pura loca, ¿sabes cómo? Pero la gente del medio artístico así es, las famosas. Alguna vez me decía la alcaldesa de Mexicali, que hoy trabajo con ella, decía, ah, Omar se codea con las grandes artistas, le digo, ay, presidenta, ni crea, porque a veces están más locos que uno, ¿no? Entonces, a veces los famosos están, pero cómo cuando de niño deseas cosas, cómo realmente sí la vida te los presenta, ¿sabes? Como se lo dije a Gloria Trevi, yo siendo niño, regresando un poquito a lo que te platicaba, que empaquetaba en el mercado, era fan de Gloria Trevi. Crecí 12, 13 años, Gloria era la ídola y llegaba, pero no tenía dinero para ir a verla. Yo corría de donde estaba hasta la Plaza de Toros, Calafia, a verla y a correr de recio al hotel que estaba a una calle de ahí correteando para ver si la alcanzaba a ver cuando bajaba del hotel y miraba cómo salía ella de la Plaza de Toros, la camioneta, y yo corría así como la película del mono este que corre y llegaba ya bofeado. Nunca alcanzaba el gran marquise de aquel tiempo o la suburban de ellos y no podía tomar una foto con ellos y no podía ser su amigo. Y esto era darle la vuelta a la Plaza Calafia. A la Plaza Calafia. A alcanzar. Para alcanzarla, porque el hotel estaba en la otra esquina y me quedaba afuera porque no tenía para el boleto. Entonces, pero veo cómo la vida te va presentando. Hoy en día, se lo dije, a mí me gusta mucho sellar y recordar y valorar y se lo dije a Gloria en su boda. Cuando estuvo en un momento en que le tomo las manos, le dije agradezco mucho que la vida me permita verte a los ojos. Porque yo fui uno de los millones de fans que tienes, que fue un niño que quería ser tu fan, que quería tocarte y que hoy estoy aquí con toda esta gente en tu boda. Eso habla de que las cosas sí se pueden lograr. Bueno, ahorita hablando de la Calafia, hoy en mi nuevo trabajo soy encargado también de la Plaza de Toros y del Palenque y de la Feri y todas esas cosas. Y de Chavillo andabas ahí asomándote. Se me decía ayer alguien, fíjate, alguien, antes traías, correteabas a los artistas y hoy los traes, ¿no? Se presenta. Pero yo creo que eso es parte de las cosas que se van. Sí, pero todo eso tú lo deseabas así a, no sé, a qué nivel lo querías más arriba o justamente lo que tienes era lo que querías. Es que, bueno, yo creo, yo tengo lo que quiero. Aprendí hace mucho, Gus Gris, en la ley de la atracción, que es súper impresionante. Mucha gente a lo mejor, algunos han escuchado hablar de esto, otros no, pero yo creo que antes de, tienes que saber qué es lo que quieres. Agradezco mucho a que yo desde niño supe lo que quería. No supe cómo, pero se me daban las cosas. Pero desde aventar la moneda a una fuente, pedir un deseo, desde apagar la vela y soplarla y desear eso, todas esas cosas que yo pedí, hoy te puedo decir que la vida me las dio. Si mirabas una estrella fugaz. Por Dios, entonces yo lo hacía. Y todo hoy que me regreso y volteo para atrás, lo veo, o sea, me emociona. Hoy en día ya lo practico. Hoy soy de los que recorto las cosas, las pongo y las tengo. Digo, este, quiero tener este carro, quiero conocer a tal persona. O sea, como adulto vas cambiando tus deseos. Ahí tenían la foto de mí ahí. Ahí tenía la foto contigo y dije, yo quiero que me entreviste, que me entreviste. Un día vamos a mostrar la foto de hace tantos años que nos tomamos, pero... Ah, sí, la están viendo en este momento. Bueno, lo platico, tú platicas de esta foto. ¿Esa foto? Era... Es la maruja en su vestuario antes cuando iniciaba. Ok, ese día hubo un evento y estaba, cuando estaba el programa de muestra de Trini Vaca. Ok, de ayuda. Ayuda. Y entonces estaban ahí y nos estábamos tomando fotos y estaba, este, Trini, me tuve una foto con Trini y me tuve una foto contigo. Con Trini Vaca y luego con la maruja. Este, ¿se portó bien la maruja contigo? Pues sí. Mínimo no se portó mal. No, no se portó. Es que, ¿sabes qué? Ahí usaba antifaz. La gente que miraba, entonces... Pero te traía esas dos changos, me acuerdo. No, siempre... No, cuidando, no. Trabajando en fría. Pero, ¿sabes qué? La maruja, yo siempre presumo que es un personaje muy querido. En la ciudad, en la Ciudad de México también. Y aparte tenía ese imangos. Pero ahorita que tú decías, fíjate cómo estamos sin querer hablando de lo importante que es cuidado a quien te topas, cómo deseas tus cosas, cómo la vida te acomoda y te pone a gente. Y estuve la amistad que decía de niño, Angélica Vale, estar en su boda, conocer a alguien que correteaba a Lorea Trevi y no podía verla y poder tener la bendición de tener su amistad o poder convivir con ella o que viene hoy en día y que me sea el único que reciba. Para mí eso es una... Lucía Méndez. Hablo porque era lo que yo deseaba en ese momento. Trabajar en eso, trabajar en televisión, el tener fans, el tener gente que te quiera. Yo fui una persona que sufrí mucho de niño. O sea, realmente estaba solo, pasaban los psicólogos en cosas porque realmente había una soledad, había un problema familiar que vivía, pero cómo la vida lo transformas. O sea, lo padre de esto es no tirarte a llorar y decir no voy a poder, yo no tengo o que alguien a lo mejor ignorantemente te diga porque a veces nuestros familiares, quien más amas es el que te dice no vas a poder, tú no vas a ser doctor, tú no vas a ser astronauta, 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 astronauta. O sea, ¿cómo vas a hacer un video? Hoy en día que tanta gente que te sigue y que si yo quiero ser como él y se ponen a grabar sus videos y se burlan la gente, sus amigos. Entonces, o sea, es tan importante el rodearte de gente que sí te diga y si no hay nadie en quien te diga, tú dite, güey. Todos los días tú dices, yo sí puedo, está chilo, quedó mi video, alguien le va a dar like y todo el día corre a ver y alguien va a comentar algo y así sea un comentario que te motive. O sea, porque a veces la gente que más esperas no te lo va a decir. Es arriesgarte y lo que decíamos ahorita, hacer las cosas de corazón, la naturalidad, el hacer las cosas y lo van viendo. Volviendo a lo que te decía, mucha gente me dice, oye, eres amigo, o sea, yo creo que lo que tú das, la naturalidad es lo que te puede llevar a lo que quieres. A mí me ha funcionado siendo positivo, el agregarle el cómo sí servirle a gente, o sea, el cómo, cómo sí puedes ayudar a alguien en algo que lo necesite. Oye, háblame ahorita de eso que mencionaste al principio del podcast, sobre que ganabas 700 posts a la semana siendo la maruja. Ah, siendo el personal, en la radio, en la radio, sí, es muy poquito, ¿no? Sí, es muy poquito. Normalmente las radios han cambiado, es muy poquito, porque aparte ganas comisión de los anunciantes. Entonces, a lo mejor al mes te llegaban por las comisiones de los anunciantes, pero en la ciudad, o sea, realmente era muy poquito lo que ganabas. Y hoy en día hay muchos locutores en muchas ciudades en México que ganan muy poco. O sea, ganas por los anunciantes. Si tu programa no tiene anunciantes, ahorita en el 2022 no se puede ganar, no sé, 1,500, 2,000 pesos alguien en una cadena importante a la semana. Y va todos los días a hacer un programa de dos horas y le pagan eso. A lo mejor le dan un 10% de lo que gana el paquete. Si tienes 10 patrocinadores o 5, si el paquete vale 20,000, pues a lo mejor le dan 2,000 de cada cliente. Entonces, al mes ya le llegan unos 10 o 15,000 de comisión. pero realmente no es bueno, acá en el norte cuando yo me voy a la Ciudad de México me ofrecen irme viene lo que él te había comentado las coincidencias. Yo voy a la boda de Gloria Trevi que también estaba todo el mundo ahí cuando voy con Jenny Rivera que en el episodio que hablamos de Jenny platiqué cómo vamos a la boda de la Trevi para si no han visto ese vayan a ver lo del video de Jenny Rivera y en la mesa me toca a mí Laura León su manager el señor este argentino y me toca el productor este híjole no quiero que se me olvide porque es gran productor que es el productor Reinaldo López que le mando un saludo porque él me apoyó muchísimo Reinaldo López es un extraordinario productor que es el productor de la hora pico del privilegio de mandar de todos estos proyectos en Televisa y estuvo productor de hoy y en aquel tiempo tenía el programa de NX en exclusiva que era Juan José Origel y demás entonces él estando ahí me dice la maruja yo he escuchado de ti vuelve a lo mismo eres muy amigo de las famosas y yo pues dicen o sea sí me dijo ¿por qué no me mandas material? yo te he visto yo hacía cosas algunas notas enventaneando así de maruja pero por las exclusivas o sea recordemos por lo que lograba con el personaje de la maruja o sea la maruja te entrevistaba y hacía que dijeras lo que no le decías a nadie pues o sea hacía que Alicia Villarreal me hablara realmente de Arturo Carmona de cosas que no le decían a un reportero común entonces eso hacía me dice ¿te gustaría venir a México? imagínate lo que yo decía estar en Televisa en la fábrica de sueños y me invita a él a hacer audiciones a México eso fue en diciembre la boda de Gloria y yo empiezo a hacer cosas a México a ir a hacer pruebas pero la maruja tenía un antifaz entonces cuando llego me dice es que tu personaje es muy bueno eres muy creativo pero tiene un antifaz y le decía pues que tiene lo importante es lo que dice pues sí pero aquí es Tele le dije sí pero también existe alguien que también me gusta mucho y que es muy amigo mío Exxon Zúñiga el compayito Exxon o sea es alguien que me ayudó mucho a mí y ese cabrón o sea el compayito no tenía nada era una mano el éxito de él era lo que él decía con su mente y lo que improvisaba o los guiones que le daban sabes como entonces decía ahí tenemos un ejemplo de que no necesito tener un rostro para poder captar la atención de la gente sí pero la antifaz parece luchadora no sé pues el caso es que ellos en Televisa San Ángel deciden quitarme la antifaz y maquillar a la maruja entonces así como que híjole pues sí aquí yo llegaba a Televisa y sí pues dos maquillistas me maquillaban y aparte compartía todos los días el cambio bueno la área de maquillaje con Galilea Montijo con Andrea Legarreta porque el programa que yo estaba se grababa en el mismo foro de hoy entonces hoy estaban no sé de 8 de la mañana a 12 a 11 de la mañana a 12 no sé y el de nosotros empezaba una hora después pero como yo tenía varias horas que caracterizarme me citaban antes entonces por eso tenía que convivir con esa producción pero realmente el mismo foro entonces todos los días y ahí hice amistad con ellas pero te decía la maruja él me invita a trabajar allá y me quitan el antifaz y es como empezamos a hacer cosas sin antifaz que Jenny Rivera y gente me decía no me gusta más la maruja con antifaz para qué le quitaron el antifaz sí pues era Televisa sí 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 entonces hacerlo y empiezo yo a hacer cosas ya en cómico en show cómico en el circo o sea como ser un personaje llamativo de radio pues jalaba muchas cosas entonces llega alguien y me dice oye haces show cómico sí te quiero en el circo yo como en el circo sí dijo el circo así como existió el circo de la chilindrina el circo del profesor Jirafales que existe el circo de la maruja o sea yo pues ok viene una persona me contrato y yo cuánto pues cuánto cobras por show ya recuerden que yo o sea empecé a cobrar y ya cobraba cinco mil diez mil pesos o sea pues diez mil por show por show pero ya siendo famoso ya localmente recordemos que a nivel mexicali no podía yo subir o sea no podía no es lo mismo que aquí se me hace muy poco a mí diez mil pesos bueno sí ahorita porque tú te los eso cuesta tu brochecito de aquí el de 500 dólares no no tres palabras ahorita en el podcast claro tres palabras pero algo importante amigo es que era eran otros tiempos no existía el vender hoy en día los influencers cobran hasta por una historia si me explico lo sabemos pero estamos hablando de hace 15 17 años o sea que al final de cuentas seguía siendo una provincia no era Monterrey no era Guadalajara o sea no podía no no las empresas no me iban a pagar o sea más de eso al contrario de hoy no manches o sea en una hora y estás cobrando ocho mil diez mil pesos si era mucho si el sueldo a lo mejor de una persona bien pagada eran tres mil a la semana entonces de repente yo llegar y cobrar por un show diez mil si era como que si era algo llamativo entonces pero cuando viene el circo y me lo paga diario pues fue como que ok ya pude diario entonces y empiezo a llenar los circos la gente que somos de en Centroamérica en México en las colonias hay circos que son los circos más humildes que los que están en las plazas si has visto eso yo empecé en un circo de bajo presupuesto y fue tan exitoso que el circo vino y se paró en los terrenos más caros que era frente a la plaza Cachanilla y todo esto porque hasta en esos hay niveles o sea tú tienes un circo y es un circo que se pone en una colonia por allá y pone las carpas porque ahí le están cobrando el terreno más barato pero venirte a poner en el bulevar principal cuesta más entonces yo no sabía eso y fue tanto el éxito de la maruja que llenaba y llenaba que la traen acá entonces viene y se instala este circo humilde en un nivel y vendía entonces yo decía ¿por qué viene a verme tanto la gente? yo me miraba salía del camper y miraba las filas y a la mano vendíamos fotos y era un agotamiento todos los días ahí fue donde yo dije ahora entiendo por qué ese mito que los artistas se drogan para aguantar porque yo tuve que hacer algo para aguantar como maruja como maruja o sea le dije si los artistas se drogan tengo que buscar algo y empecé conseguí unas pastillas que venían en el Oxxo que te dan energía con Coca-Cola y eso me despertaba realmente pues era una droga o sea legal se puede decir entonces como realmente podrías activarte porque era una carga de trabajo impresionante y ahí aparte te expedías de soltera cosas así cuando viene viene otro circo que era el de Apolo Rolex de los tigres y ellos eran competencia de ese circo que no tenía nombre pero tenían más power y vienen y me llaman y dicen oye cuánto te pagan allá yo te pago tanto más pero vente con nosotros acá y yo pero que voy a hacer acá hago chistes allá hacía chistes y la gente bailaba y tenía bailarinas y todo me dice te vas a meter con los tigres yo como si vas a ser domadora de tigres yo no pero yo como me va a comer el pinche tigre o sea no dijo no lo hicimos Poncho de Nigris lo hizo aquí en Tijuana estuvo Poncho un tiempo y era domador de tigres y yo porque salió de Big Brother y la gente lo quería ver me meten con la garantía que me iban a tener tres tres tigres o sea ahí te voy a poner esta imagen para que vean realmente yo entraba con el vestuario brilloso pero los ensayos que yo hice fue sin vestuario o sea yo voy de Omar y yo soy la maruja y ensayaba como vato pero nunca ensayamos con el vestuario brilloso entonces el debut era la maruja este lunes la chinga lleno el circo salgo yo ya vestido de maruja con vestuario tú lo recuerdas brilloso lentejuelas entonces los tigres no lo percibieron igual era una bola brillosa que les llamaba la atención y me costó mucho trabajo calmarlos digo costó a los tres domadores porque eso fue horrible el debut o sea porque era como que me van a tragar estos güeyes sabes como si una esfera brillosa que los está molestando realmente entonces fue muy complicado para mí el éxito del circo cuando ustedes ven a un domador que hace así y que los tigres o los osos están siempre en posición así y cuando ustedes ven que se tienen que levantar y hace el oso o el tigre eso es eso es lo que culmina eso es el éxito del domador el que haga eso ya es como le aplaudes y ya el tigre se baja para que ellos hagan eso realmente no les pega los tigres tienen como unas garras uñas y solamente cuando tú haces los látigos ellos no es golpe solamente tienes que hacer eso es como un un tocarlos o sea rozarlos de la mente y con eso él sabe que eso es lo que él se tiene que parar que visualmente la gente no así bueno entonces todo eso lo aprendí yo ahí tuvimos que practicar después de esa noche que me vieran con el brillo acercarme moverme para que se acostumbraran los tigres pero era tanto el éxito que tenía y aparte la gente hoy se la va a comer la maruja los tigres hoy si la muerden entonces no mames la gente masiva hoy si decía los de la radio y todo el mundo entonces las filas eran llenas yo agotadísimo y empezaban a jugar y de repente no me metían yo entraba con un miedo que la gente pensaba por el personaje que era actuado entonces yo no 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 espérame no no ay 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 diosito pero era real mi miedo porque no pinche tigre me daba miedo o sea yo dije o sea yo miraba videos y le dije si se comieron a no sé quién en Las Vegas que era su amo y los amaba si sabes la historia si no sé qué en Brasil estos güeyes ni me conocen o sea me va a ir peor entonces dije a la madre o sea yo dije yo sacaba cuentas me llega a morder con ese colmillo en lo que vienen y le gritan suéltala me arranca la pierna quedo como Barbie Taiwán sabes como de esas Barbie Barbie Taiwán quiero decir las Barbies esas chafas que no son de la marca Karamatel que se le sale la pierna entonces yo decía qué pedo con eso yo me imaginaba pues después jugando con el miedo la gente se reía más me empezaban y yo no se vaya no se vaya y más se salían los domadores y me dejaban con el tigre solo en la jaula esa de reír la gente así se cuenta como película de Capulina y tú fingiendo que no tenías miedo no yo fingía yo decía mi miedo real y la gente me hace reír por dios no se salga no ay mamacita santa ay dios santo no te vayas sí pero la gente pensaba que tú lo tenías controlado pero era realmente que yo le decía al domador no te vayas o sea no así o sea y ellos y ellos miraban el éxito de la gente y la gente muerta de la risa y aplaudía y valía la pena con la paga pues valía la pena pero si ganabas 10 mil varos no me acuerdo cuánto ganaba pero imagínate era pues por día o sea por función no sé cuánto me pagaban sí fue muy bien fue cuando hice cosas muy llamativas ahora sí dijiste rico pues sí algo así pero espérame entonces un día se sale y Apolo se sale y de repente me dejan todos y Apolo Rolex se sale por fuera y se pone atrás de los tigres o sea cuando yo veo eso que yo estaba totalmente solo dije no ya era demasiado ya los tigres los miraba hartos yo dije estos güeyes me van a comer en esta semana yo sentía cuando sientes corazonado dije esto ya está yo estaba muy agotado ya ellos ya no prestaban las atenciones o sea la gente seguía yendo se llenaba el circo y ahí hubo un momento que dije ya no o sea sí está muy buena la lana cada semana estoy llegando a una cantidad padre pero dije ya cuando sientes la corazonada ya hasta el tigre lo miraba con cara de decirme güey vete porque te voy a comer mañana así sabes como yo los miraba y ya yo sentí que ya era el momento y dejamos de hacer el circo este me hablaron de otros lados me ofrecieron más lana y todo pero ya no se dio entonces después hice cosas en México pero la Maruja fue un personaje que fue creciendo y creciendo y eso me hacía ser amigo de los famosos o sea porque los entrevistaba y como era tan cura la Maruja o sea al otro año volvías tú y mirabas a toda la prensa y dices la pelirroja que venga güey sabes como o sea esa me encanta entonces y lo comprobé cuando voy a la Ciudad de México a trabajar allá que al final quedo con Reinaldo López en NX que tenía ahí un pedacito que salía ahí y me caracterizaba y estaba parado ahí en los pasillos de Televisa y miraba pasar a todos y a Galilea y les gustaba la Maruja o sea venía Galilea y dice Maruja me encantas te quiero o sea ya me descambiaba y estaba yo de hombre así de vato y pasaba a Galilea y hasta luego gracias entonces como de verdad o sea si me ubicaba y todo pero pero salía de Maruja y Maru y la Maruja también o sea un día que le tengas la oportunidad de verla es otro pedo o sea yo soy más este ahorita por la amistad platico más pero soy muy serio pues o sea soy más más tranquilo la gente piensa que soy ahí en Televisa me habías contado que era cuando no tienes varo que decías que que saliendo de Televisa te ibas al metro y espérame eso yo trabajé en el programa SDNX que estaba en la mesa Juan José Origel este Joana Vegaviestro Aurora Valle y sin teorías y así entonces yo cuando me voy a Ciudad de México que la Maruja era muy famosa acá este no tenía dinero o sea en realidad yo me voy y me dicen Televisa el productor mira te puedo pagar mil seiscientos pesos por programa yo o sea si yo ganaron diez mil en un show en Mexicali y tengo o sea o quince mil no sé cuánto y tengo cuatro cinco a la semana me dijo pero te voy a decir algo Adal Ramones Omar Chaparro y mucha gente como tú es gente de provincia es gente que dejó todo que eran los número uno en la radio en su ciudad que eran famosos en la tele en un canal de cable en su ciudad y así dejaron todo y se vinieron entonces me quedó muy grabado lo que él dijo y dije adelante es mi oportunidad estoy en Televisa aparte me tocó a mí estoy hablando de hace diez años once que era el dos mil este once dos mil tres que eran buenos años que todavía encontrabas gente en Televisa o sea que estaba o sea grababan la familia peluche la novela de Teresa o sea cosas interesantes había buenas producciones pues o sea que había todavía los famosos estaban ahí en los pasillos había gente entonces yo dije yo pasé pero dije esto es donde yo siempre quise estar de niño entonces no importa que no me paguen pero pues me la miraba muy mal porque vivía en un lugar que no muy incómodo que recuerdo que nadie me lo cree pero es el único baño más chiquito de mi vida que he visto que tú te sientes en la taza y que realmente donde estés pisando sea el hoyo de la regadera o sea ahí estaba la regadera y aquí la taza de tan pequeño un pinche frío o sea es como de la cama incómoda era realmente una vecindad entonces pero a la vez decía yo es que esto es lo que yo he visto en las entrevistas que los famosos viven que no tenía y me iba a un Sambors y hacía como que iba a pedir comida y voy a pedir para que me trajeran la canasta del pan con los totopos y hacerme güey tantas horas por el internet o comiéndome el pan y al final va a venir alguien no llegó me había chingado toda la canasta del pan ¿sabes cómo? o sea fingir eso de comprar en el Oxxo la Coca-Cola y nomás pedía una Coca-Cola para hacerme menso y la rellenaba con la del Oxxo para que no me quitara o irme al cine que no tenía dinero para ir al cine y me metí al cine que como me metía sin pagar les voy a este tipo me va a odiar Cinépolis o sea normalmente algunos cines siempre cobran el boletito la gente entra cuando ya se acaba de entrar toda la gente las salas quedan abiertas a veces se queda una persona cuidando ahí pero yo lo que hacía ya que pasaba la gente y que empezaba la película un poquito me iba a un bote de basura agarraba una soda la tapaba y me metía corriendo como que había venido a comprar algo y ya mi familia estaba adentro mis amigos entonces ya me pedía boleto el vato entonces me metía corriendo y nada una soda que era de la basura y la dejaba y yo podía ver la película la neta no la chupaban no la tomaban pero me servía entonces muy buen tip porque ellos pensaban y así es como entraba así es como entraba y las redes eran de no mames te vimos estuve con las lavanderas en guerra de chistes y la gente decía la maruja wey te está yendo súper bien ahora lo que lograste eres mi ídolo o sea yo no tenía para comer sabes como entonces en Televisa me quedaba en el programa que yo estaba con Juan José Origel era una mesa y ahí podían comida entonces haz de cuenta yo miraba la comida así con hambre pero yo era la mosca 3 o sea pasaba atrás y de hola decía el chiste o sea estaba el costeño era como Tere la secretaria no entraba yo interrumpí y decía una broma en el programa y ellos así me miraban y yo entraba y tenía que decir algo exacto decir algo muy fuerte y miraba la comida y decía la madre que rico wey corte iban a comerciales y yo mirando la mesa parado atrás así me retocaban el maquillaje yo con ganas de tirarme a agarrar un pinche atún wey o sea con mucha hambre y de repente me decían algo así que allá que son más elitistas me decían gusta algo y yo pero no podía comer y yo si si gusta me lo lleva al camerino me lo llevaban al camerino entonces ya lo que pedía yo en el camerino me lo chingaba pero aparte como quedaba en los guantes de plástico que había ahí le echaba el atún y los asaba en mi maleta en la ropa en las bolsitas de los guantes porque no tenía bolsas de plástico unos guantes que por ahí encontraba y echaba galletas y las echaba en la mochila y ya salía yo con la comida para comer en el depa porque no tenía entonces dije hoy voy a dejar descansar a Sambors a chingarme su canasta de pan duro con los totopos ahí pero lo curioso eso que la gente estás pegando o sea yo venía a la plaza a Mexicali cada 15 días porque acababa de firmar un contrato con un centro comercial que me pagaba no sé 10 mil pesos me dijo sabes que te voy a traer 10 veces 10 mil pesos cada 15 días pero esos 10 mil lo que me costaba el avión redondo entonces yo llegaba y de verdad era la locura de seguridad me sacaban desde el supermercado hasta la tienda de artelas lleno de gente viéndome y con guaruras y fotos y sin un 5 porque lo que me habían pagado ahí no tenía ni para quién darle right a alguien al gasolina al aeropuerto y los fama y los fans entonces yo dije sabes que estoy aquí estoy en San Ángel estoy con los grandes ahí está Eugenio Derbez acá está Galilea Montijo todo el día sentada junto a mí maquillándose pero ellos se van en sus carros del año en sus mansiones y yo me quedo con sus guardaespaldas ajá o sea decía yo esto es no siento que no pero también pero también me encontraba gente buena o sea Omar Chaparro es un tipazo o sea gente buena es lo que te hemos hablado tú y yo que te digo güey cuando alguien dice esto este güey es cabrón o sea se preocupa por alguien o sea supo de dónde viene Mexicali o sea yo lo miraba desde el don de gente güey antes de entrar a Televisa hay una calle muy famosa y que los carros pocas veces se paran y ahí está uno como eres trabajas ahí o eres empleado no vas en carro tienes que cruzar y te bajas del metro yo me bajaba del autobús y para cruzar ibas pasando las pinches camionetas con guaruras y sus carros del año y nadie se para nadie se para y el único que se paraba siempre era Omar Chaparro en un Audi precioso y frenaba güey y ya la gente se pasaban ahí los bienes o sea los que si me explico los actores los que no teníamos un carro y yo lo volteé a ver y dije güey este güey es gente ¿sabes cómo? o sea se para o sea cómo si le importamos porque si no se va a parar él nunca va a pasar uno y después de que yo lo vi y dije este güey es bueno y un día me acerqué y dije güey yo soy esto hago esto me dijo hazle así haz esto prende tu computadora muéstrale acércate a los productores por aquella puerta salen aquí es la junta por aquí se va a parar ahí en ese escalón se detiene o sea me dijo los secretos y tú dile güey soy esto ve mi video este soy no sé qué te van a conocer y estoy en mi mirada y me decía ¿tienes trabajo? ¿te dieron trabajo güey? no échale ganas vas a hacer esto eres muy bueno Maruja tú eres muy creativo tú tienes sal o sea me decían muchas cosas que me motivaban pero encontrar ese tipo de gente es tú no mames o sea que se acuerden de ti que te traten bien que te ayuden o sea la chicuela fue alguien que me ayudó muchísimo o sea es como que se preocupen ya comiste ya te pagaron tienes chamba tienes trabajo o sea y estás en la fábrica de sueños ¿sabes cómo? o sea los ves convives y tú y volteas a ver ahí está Victoria Rufo y Latin Lover o sea lo que uno ve en la tele ¿no? los famosos los exitosos también hay gente buena y como tú también había mucha gente igual o sea claro yo era más del montón o sea que no tenían varo pues sí claro que son famosos y que no tienen varo muchísimos muchísimos o sea ¿quién te tocó escuchar? pues es que no no eran mis amigos pero sí sí los ves porque están en las mismas o sea viven en un departamento que es como una casa de interés social de un fraccionamiento de nuestras ciudades o sea que los ves y tienen una cocineta nada más y un refri con o sea un closet con más un saco negro y o sea que se la parten pues y los ves en TV Notas o sea pero no tienen dinero entonces yo vi mucho vi como realmente este si estás guapa tienes que tener un padrino pues o si eres hombre igual o sea la mejor opción la opción es más fácil es tener a alguien que a lo mejor se haga tu pareja o te use como amante y te pague un buen departamento y ahí dices bueno pues mínimo ya tengo un departamento que vale 20 mil estoy en una zona bien y pues vienen de vez en cuando y soy amante de entonces ahí es como vas dándote cuenta que realmente la gente va cayendo por necesidad en cosas o sea si existe realmente el ser elitista y como eso que yo me di cuenta en Televisa el que el que te tienes que acostar con gente pues es que cada quien tira el zarpazo o sea es como o sea si tú eres productor y te encantan las viejas nalgonas y haces audición pues vas a ver a las nalgonas o sea y la que se deje que la nalguees esa va a ser la que se va a quedar porque pues se van a ir a grabar todos a la playa y de escoger a las mamonas nalgonas agarró la mamona nalgona chistosa si me explico desde ahí tiene una lógica entonces tiene el poder de elegirlo pues ella güey la buena onda la que no se agüita porque la nalguee entonces eso es un ejemplo para no verme muy porno de lo que se puede hacer entonces si te gustan los hombres y si los chavos aceptan pues vas a llevarte el que acepta y si te gusta o sea o si eres una señora y quieres a alguien que te dé un masaje y si es de los modelos escoges al masajista pues o sea es un secreto a voces no nomás en el medio artístico pero si funciona mucho allá lo malo que a veces no es primero con el productor güey primero es con el de la puerta que sabe a qué horas van a hacer el casting y te dice a ver nalgona quieres hacer casting con el viejo que le gustan las nalgonas o a mi también o sea si me explico entonces de ahí tienes que pasar primero con él y dejarte que te nalguee a él fíjense como estoy cambiándolo por respeto a la gente o sea como tienes que dejarte primero con el de la puerta y luego con el asistente para que te diga que si vas a estar entre las 10 nalgonas que va a audicionar el nalgón entonces vas bien nalgueada ya güey o sea cuando llegas con el bueno y luego sales en la novela de la nalgona entonces pero así es esto o sea es cuestión de hay mucha gente que yo miraba a gente y me decía yo me voy a regresar a mi ciudad a provincia ahora viene gente de México y no yo vengo de Sinaloa yo vengo de Yucatán y no quiero en Televisa acostarme o sea abren la puerta y afuera están argentinas buenísimas o sea venezolanas gente que viene con todo cubanas y la que sigue o sea te tumban ¿sabes cómo? o sea la gente quiere está deseosa de fama de éxito entonces yo creo que también es súper importante que tú sepas cuáles son tus valores y lo mejor para mí lo malo puede ser algo para ti es X yo siempre le decía a la gente yo muchos años trabajé con talentos con jóvenes después tuve una agencia de modelos de decanes y yo siempre les digo a los jóvenes o sea cuidado con jugar cuidado con jugar con los sueños de la gente no mientas hay gente que no le no le afecta nada darse un beso con alguien hay gente que para ellos si es un beso no yo hasta que me case mis labios son sagrados mis trompas son únicas pero pero es cuestión de valores puede decir alguien no hombre no mames se besó hay gente que no hay gente que se puede dar un beso de cuatro de tres como si o sea hoy entonces yo creo que los valores eso ya implica en cada quien pues sabes como o sea no es como si se te presenta y yo se le decía si no te va a afectar y vas a tener un beneficio dale wey sabes como si no te va a agüitar pero piensa en tu futuro si tu futuro es que tú quieres lograr esto y que después no venga nadie a señalarte a decir ella o él hizo esto o fue o estuvo con esta persona pues no lo hagas abstente y ni modo o sea perréala un rato más o sea o sea no es imposible pero si te vale no te va a afectar que te apoyen o sea que te nalgué y a la maruja la nalguéaron o no fíjate que me acuerdo una vez que decía una que anda con pepillo este la maruja yo creo que no fíjate no 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 un personaje o sea si es un personaje que era un primero que nada me halagaba que pensaran que fuera mujer porque yo tengo yo soy siempre he sido nalgón y piernudo entonces la gente pensaba que eran trucos no me acuerdo como contrataban en diferentes bares gay y entraba el personaje la maruja la maruja siempre llega caracterizada o sea yo llego ya caracterizado los lugares no es lo que me ve la maruja llega a maruja y se va a maruja o sea tú contratas a la maruja algún día va a llegar maruja se va a ir la maruja o sea no existe la mitad ni nada entonces llegaba y me acuerdo que las travestis de los bares que me contrataban decían oye que buen truco si te ves muy bien parece que o sea pensaban que eran falsas las pompas o las piernas y esto y eso hacía en el circo que yo era un personaje infantil que los papás se mal viajaran o que me mandaban mensajes o que hacían cosas o que me enalgueaban o que querían este algo si me explico o una fantasía una vez alguien me dijo güey hay un señor empresario que dice que le vale que ya supo que la maruja es hombre dice que le encanta que quiere que no sé qué yo pues que patrocine primero de perdida o sea si había opciones pero en realidad como yo siempre he sido muy profesional en lo que he representado como personaje o sea primero que nada cambiar algo que era un hombre vestido de mujer en México siempre era cura por muchísimos años pero también había un Héctor Suárez hizo hoy Lalo España que sé que es tu amigo hizo una margara son extraordinarios personajes si me explico que yo siempre les digo a la gente la maruja no es un travesti no porque tenga nada con los travestis hay unos bien chingones sabes como Pabel Arámbula yo lo admiro es mi amigo y es un trazo un trabajo fabuloso pero es un personaje es un personaje es distinto pero en México nuestra cultura es eso o sea yo empecé educando a la gente a que la maruja era un personaje iba a las fiestas privadas y es el hombre vestido de mujer y siéntate aquí con mi compadre ponle las nalgas compadre nalguera la gárra y la chicha o sea es normal si me explico es normal el que piense en eso porque es nuestra cultura o sea estamos acostumbrados a que eso es la cura y tómate la foto con el hombre vestido de mujer es una cura y todo el mundo toma foto y los amigos y se la avientan uno al otro y la carrilla pero me gustó como la gente fue educándose como realmente quiso el personaje como el personaje le gustó a la gente a los niños como lo pudo involucrar con las labores sociales o sea realmente en la ayudar el que la fama de la maruja el que la amistad con las artistas fuera que sirviera para algo más para ayudarnos por ejemplo como la fundación que yo tengo de las mujeres del cerezo o sea que por ahí fue o sea que mi amistad con Gloria hizo el que cayera ahí y el que yo ayudara de esa forma entonces este yo siempre creo que es un personaje bendecido porque lo veo cuando conocí a Laura Bozzo fue un ejemplo que dice no manches la maruja es mágica porque lo mal que me trató y luego tratarme bien eso fue oye y haces la maruja actualmente todavía todavía pero pues tengo entendido que ahora estás estoy trabajando en el gobierno de servidor público este ¿cómo fue eso? a ver bueno o sea de ahora sí es que se me hace bien loco todo ¿no? dices tú que empacabas aparte de empacar bueno empacabas en el super luego que he tenido más de 100 trabajos un día los conté a ver rapidito así unos 10 10 por ejemplo pintaba casas trabajé en los raspados trabajé dando las credencial del del INE o sea estas que pues he sido productor era fotógrafo de las piñatas y todas las fotos se me vendían o sea sin tocar a los niños yo le decía mira ponte así mi hija o sea la espalda así tu espalda no amigo ahora esa mano ponla acá la pierna y la cruzaban ponla esta en la cintura no abajo ahora voltea para acá sonríe llegaba con la señora de las de la piñata y su niña ¿quién te dijo que posaras así Camila? no me compraban la foto no si valía 30 yo las vendía en 40 entonces este he hecho muchísimas cosas o sea muchísimas cosas he dado conferencias estoy mi amigo el doctor César Lozano me hizo una certificación con él o sea hay un abanico de cosas que he hecho pero el caer hoy el caer se oye negativo el darme la oportunidad de hacer algo distinto me llama mucho la atención cuando me hacen la invitación la presidenta municipal actual Norma Bustamante que es alguien que yo admiro mucho que es una señora que también estaba mucho en televisión y que yo la admiraba por lo que hacía que es una excelente actriz y cuando me hace la invitación exactamente para el FECS el recinto el FECS aquí en Mexicali para la gente que está viendo en otros países otras ciudades es los los recintos de los espectáculos lo que es el Palenque lo que es la Plaza de Toros Calafia esa donde miraba que Gloria pasaba y no podía entrar la Isla de las Estrellas organizar la feria la feria más importante que es Fiestas del Sol entonces cuando me hacen esa invitación imagínate con toda esta trayectoria y con todo lo que he hecho fue como híjole poder crear hacer tantas cosas es una buena oportunidad pero sigo haciendo la maruja ¿e ibas a las Fiestas del Sol de Chavillo? trabajé hace 25 años en Fiestas del Sol y era anfitrión asistente que era el que recibía a los artistas que andaba con ellos en la camioneta y que lo tuyo siempre ha sido convivir con famosos siempre ha sido y hasta la fecha todavía sí convivir pero aparte lo padre de esto es cómo hacerle para que lograr ser su amigo o sea al mínimo le caigas bien yo una vez di una conferencia que luego lo vamos a hacer en otro que era el don de caer bien cómo puedes hacer tips o hacer cosas para caerle sin ser hipócrita porque tú puedes ser bien verbo y bien hipócrita el don de caer bien o sea qué cualidades qué actitudes tú puedes hacer para que la gente diga oye qué padre o sea cómo lograr el que diga me cayó bien o sea hay muchos ejemplos pero hoy me siento contento porque a mí me gusta mucho ayudar no nomás en la fundación hay muchísimos casos que cuando eres tú lo conoces cuando estás de este lado y que tanta gente te manda mensajes eres un abanico de opciones para ayudar o para aconsejar entonces a mí se me han acercado diferente tipo de casos que he podido cambiarles el momento o la vida o algo a alguien y eso me ha gustado mucho entonces el trabajar en el gobierno hoy es esa oportunidad claro que vienen los mitos de ah es gobierno eres trans eres robar eres imagínate nosotros como fiestas del sol son millones de pesos que se manejan pero yo creo que lo importante es que hoy que estás en este lado el decir que es las cosas que sí puedes hacer porque la gente siempre dice ay uy esto el gobierno ¿por qué no prenden esa lámpara? pero ya que estás ahí te das cuenta realmente el que a veces no hay dinero el que realmente el dinero que llega cómo se puede hacer o realmente si hay gente que había y que lo daba mal uso de él entonces yo creo que esta oportunidad que estoy va a dar va a dar mucho de qué hablar en que la gente va a ver cómo sí se pueden hacer las cosas eso va a estar muy padre ya estamos contratando los mejores pero exactamente tu puesto ¿qué es? o sea ¿estás encargado de eso? de los recintos de los recintos o sea que son pero por ejemplo este año va a haber fiestas del sol ¿va? claro claro este año hay fiestas del sol que van a ser las mejores fiestas del sol ya estamos trabajando en todo o sea que desde ahorita se ponen a ver toda la logística las mejores para cada área las mejores para ti como empresario las mejores para el público nosotros como en la ciudad cada año esperamos la feria y siempre decimos a ver quién va a venir y sale la cartelera y lo dices de 20 que tienen que traer 3 eran llamativos los demás no eran famosos o no era algo que te atraiga ¿por qué? porque pues a veces el presupuesto no alcanza yo aquí tengo la ventaja de que volvemos a lo mismo tengo mucha muy buena relación con los famosos y eso puede ser el que mínimo ahorrarnos las comisiones que les van subiendo y yo negociando con ellos este ahora sí que mandándoles un mensaje de oye ven a la feria te contrato pero déjame más barato ayúdame con esto entonces ¿cómo lo van a ver? con una buena cartelera para el público como la gente venga y vea unas fiestas del sol unas fiestas del sol diferentes atractivas o sea que tú eres el responsable de que siempre vengan los mismos artistas porque es que la gente siempre dice a través los mismos había unos que ya chole o sea ya decías tú ya tienes casa aquí Ramón Ayala pero te voy a decir algo de Ramón Ayala fíjate te voy a decir algo y no sé justificarme yo primero nada más era analizar era uno de los que más llena y o sea dependiendo el día que lo pongan sigue siendo el rey del acordeón muy vendible entonces aparte coinciden que no es muy caro porque hay artistas muy caros o sea tus amigos son bien caros estos ¿cuáles? los que estos de moda clan ah ok son muy caros si me explico porque están pegando mucho entonces pero alguien o sea hay artistas que están de moda y por lógica les tienen que subir los manes los empresarios el Santa Fe clan Santa Fe clan que son la locura entonces este pero hay gente que sigue siendo tradición o sea y que y que están más económicos entonces hay que jugar con esos yo creo que eso es una buena administración que yo estoy rodeado de un equipo muy bueno este que la alcaldesa ha confiado y bueno vine y los conocí ahí hemos hecho equipo entonces llevo lo malo de esto es que soy una persona pública entonces la gente siempre opina entonces me pasa de que ven algo y si dile a la maruja o me mandan a mis redes sociales de la maruja de hey este por qué le ven tal cosa o por qué tiraron balazos encodiciados no o sea ay cómo estuvo ese pedo pues o sea bueno el evento ese fue de los primeros eventos que yo llego en mi administración entonces o sea que era tuyo o sea me llego yo ya estaba pautado todos esos contratos o sea ya ven entonces yo llego y a los días toque ese concierto yo no conocía el grupo codiciado había estado en la feria anteriormente y tuvo un éxito impresionante o sea al igual que pero ellos en isla de las estrellas que es el teatro del pueblo para la gente que no conoce eso está el grupo codiciado el teatro del pueblo y luego llegan después anunciados un empresario los contrata al palenque anunciando su último este evento concierto porque se iban a separar en la despedida fue un evento muy llamativo este y pasa lo que la gente vio en los en los videos que viene de repente alguien el cantante se acerca a alguien del público va y se acerca con una persona que está parado junto a él en la pista o sea atrás donde se ponen los managers los guaruras todos va y le dice algo y esta persona va y alega con el que está en primera fila le da una bofetada le dice algo y saca la pistola y le tira un cuetazo ¿quién saca la pistola? la persona no quiero decir el guarura porque mucha gente lo está manejando con guarura pero mucha gente dice que no era su guarura pero bueno es alguien que está en el escenario si estás en el escenario es porque eres el mejor amigo el compadre el guarura el manager del que canta o sea del que canta normalmente se usa mucho en los palenques aquí en México o sea si tú eres su amigo pues puedes estar ahí más si es un evento que puedes pistear ellos pistean Jenny Rivera cantaba y estaba ahí Juan o estaba su gente o amigos en el escenario algunos se usa eso entonces esta persona la gente dijo que era el guarura porque va y le dice el cantante como mira lo que me hizo entonces va y le da el cuetazo entonces pues sí causó llamó mucho la atención por todo eso la gente decía bueno la inseguridad que las armas pero al final de cuentas esas personas entran por el pasillo donde entra el artista o sea realmente el palenque nosotros tenemos muy buena seguridad no es tanto regañar o sea siempre cualquier cosa que pasa en un recinto pues buscan al responsable pero aquí muy inteligentemente la alcaldesa rápido hizo una mesa de trabajo al siguiente día de ver qué había pasado a ver cuál era la responsabilidad pero al final de cuentas nosotros como recinto o sea hicimos nuestra chamba o sea tú contratas el palenque y tienes que traer tu seguridad seguridad pública también está involucrado bomberos o sea todo mundo hizo su chamba pero pues aquí hay una línea que es la que yo decía es imposible que chequen siempre las bolsas de los del artista yo que he sido volvemos a lo mismo amigo de artistas y que he llegado con Ana Bárbara al concierto en su bolsa y su mamá conmigo son los que menos revisan pues claro que no porque al final ahora agrégale que ya van tarde que llegan bajan de la camioneta directo a cantar y se bajan rápidamente y pues no le vas a decir a ver permíteme a ver Ana Bárbara a ver señora la bolsa a ver tú Ana Bárbara que traes aquí abajo el saco o sea no lo vas a hacer entonces yo he estado en el Nokia en Estados Unidos en la Arena Monterrey he estado en el Auditorio Nacional y no existe que te revisen o sea me he bajado de la camioneta con los famosos al camerino y no existe por más se ven estoy hablando del Nokia en Estados Unidos que la seguridad está cabrón después del 9-11 entonces este claro se tomaron cartas en el asunto o sea el gobierno municipal hizo algunos cambios en los contratos para estar más seguros pero ahora sí que eso era algo que nunca había pasado pero ¿cómo qué cambios? ¿ahora se lo van a revisar? pues es que bueno hoy están expuestos los artistas a que si tú vas a contratar un recinto o sea tienes que estipular el que te podemos revisar cualquier persona por cualquier acceso ¿no? para la seguridad de la gente ¿no? y reforzar el aro de los detector de metal o sea hay diferentes cosas que se hacen dependiendo de los eventos pero también era algo que la gente lo quería generalizar es que es codiciado es que es grupero es que es movimiento alterado o es que es rapero yo creo que volvemos a lo que decía ya en este 2022 no podemos estar sellando a la gente por la imagen o por las canciones o sea no nomás por escuchar movimiento alterado o ser rapero ya vas a drogarte o vas a tirar balazos si me explico entonces no podemos generalizar la gente siempre siempre ha sido un tema el decir los gruperos los matan o sea no es eso o sea no exactamente por lo que canten o porque sean gruperos pero es muy complicado el generalizar y decir por eso son estos ¿sabes cómo? oye ahorita que me has hablado de famosos que se han portado a toda madre contigo ¿tienes historias de güeyes que hayan sido mamones alzados? híjole esa pregunta siempre cuando uno pasa que seguramente sé que te la hacen a ti también que tú has convivido con tanta gente y te dicen oye tú que conociste tal es bueno es malo a veces uno no lo puede decir y menos cuando está en una cámara pero pero aquí en el podcast de Ludwig sí ¿sabes quién se portó mal conmigo y Aurora Valle? ella era especial ella me trataba mal cuando era el programa de NX ¿no? después ya nunca volvió a salir en televisión pero casualmente antes de que terminara el programa ella convivió conmigo porque nos contrata Chiapas y lleva todo el elenco entonces como que yo no era de los famosos pero tenía que convivir con ellos tenía que ir en la suburban con ellos tenía que comer con ellos en la mesa en el mismo hotel y ahí aprendió esa semana a convivir conmigo y las cosas cambiaron ¿no? hasta creo que por ahí también alguien de estos puso ¡ay! muy buena onda la maruja entonces pero volvemos a lo mismo te juzgan sin saber a lo mejor mira baila un personaje dijo este va a ser un travesti va a ser un comediante corriente no sé no sé por qué era muy elitista a veces en la mayoría de la ciudad de México o en ese ambiente a veces la gente es muy muy elitista ¿no? entonces este ella Laura G en algún tiempo yo la percibí cuando fui a con Omar Chaparro a Muévete muy especial que a mí se me hizo muy mamona la bloqueé mentalmente me caía mal me hablaban de ella y estuve hace un tiempo en el programa en TV Azteca en su programa que ya estaba en las mañanas y se portó muy bien o sea me la presentaron como si fuera la primera vez y sin saber quién era yo se portó muy bien y fui y tuve los huevos y le dije ¿sabes qué? te voy a decir algo siempre la gente me preguntaba que quién era alguien que me trataba mal o que yo dijera que era sangrona y siempre en muchas entrevistas dije que tú le dije ahorita me ha sorprendido toda la mañana te he visto como me tratas y se quedó así de verdad le dije quiero a lo mejor pedirte una disculpa porque tú ni sabes a lo mejor son canales o cosas que no te llegaron a ti pero porque realmente me sorprendió su trato dijo a lo mejor me dijo Julián Álvarez también alguna vez se lo mandé a decir con alguien porque y que él era muy mamón cuando iniciaba y dijo sí o sea qué huevos de Julián decir dijo sí seguramente sí haber portado mal porque hubo un tiempo que andaba yo mal viajado que apenas siempre le tuve como el este vato es mamón y después es una excelente persona pero qué padre que reconozca sabes que sí seguramente sí no lo dudo sí o sea sabes como hay gente muy buena o sea que sobresale que te puede decir mencióneme a alguien bien buen pedo o sea te puede decir híjole tal persona o sea hay gente que es muy especial pero Omar Chaparro esa gente que siempre sea buena onda Eugenio Derbez extraordinaria persona oye carnal ya para terminar la entrevista quiero que me hables de lo que me mencionaste ahorita sobre tu fundación de mujeres en situación de cárcel brevemente yo llego a la prisión con Gloria Trevi ayudando a a una hace 12 años en mayo de de hace 12 años de 2010 y y conozco las situaciones mexicales de las mujeres de la cárcel empiezo a ayudarlas y entre más pasa el tiempo me doy cuenta realmente de las necesidades y el por qué nuestra cultura hace que las mujeres sean abandonadas y yo creo la fundación etapas al paso de los años para ayudar y cada 15 días o sea al mes yo a más de 100 mujeres nosotros les damos despensa artículos de aseo personal toallas íntimas pasta lo básico a la mitad de la prisión que es una prisión chica más de 100 mujeres de aquí de Mexicali de Mexicali nada más pero especialmente que no tienen familia o que han sido abandonadas es súper importante nosotros cada semana estamos en redes sociales apóyenos pasta de dientes papel de baño muchos artistas han sumado han hecho cosas pero cuando vas y conoces realmente la situación el que la mayoría no todas la mayoría realmente es gente inocente o que está ahí inocentemente es súper típico siempre que he entrevistado a gente que estaba en la cárcel me dice lo mismo me dice no es que no la mayoría de la gente es inocente la mayoría todos dicen que son inocentes pero la mayoría realmente sí está o sea por y vamos hablando de un problema puedes ir y hay gente que va por un año un año y medio que asaltó una tienda que vendió droga que se puso violento y que golpeó a alguien ok eso sí hablando de la gente que está ahí que vamos que tienen 10 años que van a ser 15 años que van a ser 20 años que normalmente son condenas que les dan por tráfico de drogas o sea por el narcotráfico por lo más lo más penado que es el secuestro o por homicidio que son las condenas grandes pero casualmente siempre están involucradas por un hombre voy a sonar muy feminista pero de verdad o sea la del secuestro era la esposa de era cocinera era la secretaria era la que cuidaba la casa la señora y le dieron igual 30 años como al jefe de la si me explico y era la cocinera la señora es una señora que oiga quiere venir a cocinar al rancho si le vamos a pagar una buena lana y viene la señora cocina y cae la policía el operativo y la gente se llevan a todos los guaruras y al jefe que le dan igual 30 años a él y a ella le dan 20 sabes como y él tenía años haciéndose millonario esas cosas muy ilógicas o sea lo del narcotráfico también lo hemos visto en las redes sociales en la televisión las mujeres que se hacen novia del narco y tienen dos meses siendo novia de él que nomás le bajaron una bolsa y van a la cárcel junto con él porque lo agarran junto y a nivel este publicidad es importante para las autoridades quizás el decir agarramos una una mafia un cartel de gente son 15 a la esposa y también a este detuvimos 15 personas y ese es el que cuida la puerta el guardia el cocinero y se ve muy impactante a decir agarramos a este vato nada más y estamos investigando al equipo de trabajo entonces a veces es muy injusto hay muchos casos así hay gente inocente realmente te voy a presentar a una persona que estuvo 15 años una mujer hermosa aparte físicamente y de unos sentimientos muy lindos que está haciendo cosas muy padres que yo la conocí ahí que hizo 15 años de prisión cayó ella los 22 23 me llamaba la atención porque era muy bella físicamente es muy bella pero aparte hizo 15 años y fue por error y al salir le dijeron ay disculpa o sea le dieron su carta de que nunca fue culpable y de discúlpame de sorry entonces si hay gente realmente o sea lo hemos visto en el documental de presunto culpable o sea estamos en un país yo tengo entrevista con él sí sí con este Antonio sí con Antonio es fabuloso la historia de él entonces como él hay muchas cosas se traspapelan o sea los sistemas la gente o sea hay cosas que hay gente que está ahí que tiene 10 años y a lo mejor iba por 5 y no está sentenciada o sea sus documentos ahí están y no tienen un abogado no tienen un familiar que vaya y diga y a ver y saquen el folder de abajo y lo desempolven y oye hoy ya se había ido ella si viene el 2006 porque no está sentenciada pero si venía por 5 años hoy precisamente que fuimos a familia sustituta se llama el proyecto que yo invento y que vamos voluntarios y ayudamos a las que no tienen familia y convivimos con ellas dos horas y platicamos y hoy me tocó conocer a una chica que me decía por 5 mil pesos yo podría salir y me faltan 3 años si paga ella los 5 mil se puede ir es de Tabasco por darte un ejemplo y yo y supe de su caso porque me senté con ella entonces entonces hay muchas historias y ella estaba por robo o algo así entonces hay muchas historias y también suena muy trillado pero hay gente muy valiosa hay gente muy valiosa al final de cuentas yo estoy ayudando a una mujer que está pasando un mal momento no critico no no realmente juzgo hay también las que realmente hicieron cosas muy malas y muy horribles y las saludo igual las abrazo igual les doy el lo que llevo con todo el corazón sin juzgar ¿cuánto tiempo tienes apoyando? 12 años 12 años y te ha tocado convivir 12 años con la misma persona por así decirlo ahí hay alguien que hoy sí claro que recuerdan exactamente la primera vez que yo fui ahí con Gloria Trevi y Gloria Trevi les dijo algo muy valioso muy valioso le dijo yo les voy a decir algo no importa el tiempo que tú tengas en prisión no importa la situación en la que tú estés ahorita confíen y sueñen porque algún día van a estar con alguien que ustedes quieren con sus hijos con su pareja en otro lugar y aunque pasen 5, 10, 20 años van a lograr su sueño y Gloria lo comentó ese día dijo yo yo estaba en Brasil en una situación pensando que iba a ser años y hace poco que estaba en la playa con mi hijo y mi esposo viendo el mar agradecía la vida de que me pudo sacar de ahí y hay mucha gente que está en la prisión y que realmente es inocente o sea sí existe la gente inocente y a veces para terminar con esto la gente que las lágrimas le caen hacia la oreja es la que más duele porque normalmente es la que está acostada está en una cama está en una prisión en una celda y a veces cuando las lágrimas se van para la oreja es cuando la gente no se puede mover o está en una situación pero las cosas cambian o sea de repente las cosas cambian alguien llega alguien cree en ti las reglas cambian suena el teléfono o sea no puedes generalizar pero que para ellas por ejemplo la chava que tiene dos años ahí que ha estado desde el día uno que tú empezaste a apoyar en todo ese tiempo que te cuenta nuevo o sea que pasa en la cárcel en 12 años nada no pasa nada es tan importante ah mira pasó esto mira ahora o sea nada las actividades tratan de hacer cosas es aparte casualmente esta prisión es una prisión que es muy pequeña y no pueden salir si no tienen familia no pueden salir o sea en el patio por darte un ejemplo entonces es tan importante enriquecerles o sea su estancia ahí o sea cualquier cosa cuando tú platicas con ellas con lo que tú le digas se le queda o sea se lo graba o sea va a pasar años que no vaya alguien y que no le diga oye que padre tus ojos no que tu lunar que bonito que le puedes decir yo les doy mucha carrilla porque las quiero mucho y llego y les bueno hoy se los dije yo voy me adoran y las quiero son como mis hijas y les dije ey ya me voy no sé gracias me aplaudieron y nos vemos en 15 días dije no se vayan a ir o sea y se mueren de la risa o todas están vestidas de gris les digo o sea te crees mucho verdad Liguna porque andas de gris y se mueren de la risa el gris es de moda o les digo sabes que se creen modelos lo mejor de ustedes es que caminan y con las manos atrás como modelos porque tienen que ir con las manos atrás cuando caminan entonces es parte de pero hay mucha gente que ha salido muy valiosa hay gente que ha cambiado su vida que me ha mandado mensajes y que me dice gracias porque estuve muchos años ahí y tú eras mi única familia y a veces se relaciona a mí volvemos a lo mismo por la fama pero yo no lo hago solo tengo un equipo de voluntarios de gente que el día que tú vayas ahí te vas a sorprender de lo que tú vas a encontrar o sea de lo que vas a sentir pero si me vas a invitar sí para ver no, no claro que sí pero realmente cambias mucho la gente va con miedo es una prisión y crees que vas a encontrar gente mala y firmas un contrato de que si te pasa algo adentro te vas a sorprender el día que te voy a invitar y luego vamos a hacer vamos a grabar algo para que la gente lo vea y te vas a sorprender de lo que vas a encontrar no hay que juzgar no hay que juzgar hay mucha gente y sobre todo no hay que olvidarnos termino con esto ¿por qué apoyar a las mujeres habiendo tanta necesidad? porque luego la gente lo pone y lo comenta hay gente mala y más cuando a ti alguien te hizo algo y que es esto que se refunda en la cárcel mató a no sé quién violó a tal me robó maldito cuando uno hace eso o sea tiene coraje de la vida porque alguien te hizo un daño entonces cambia mucho la película pero pero yo Dios me puso esa misión la he hecho cuando veo que realmente le sirve a lo mejor si de 10 de las 100 que yo ayudo al mes salen y cambian su vida y ayudan a otra gente yo ya me di por servido hay mucha gente pero gracias a Dios hay más gente que ayuda a niños a gente con etapa terminal a viejitos aunque se hay que ayudar pero realmente ella es poca gente yo creo que en cada ciudad que la gente está viendo este video no es muy común casi nomás algunos grupos de iglesias o así van y las visitan pero pero a alguien una institución que ayude a esto no hay muchas bueno pues esperemos que la raza se anime a apoyarlo si comenten acá si quieren que hagas un video y vamos y hacemos algo padre muy bien carnal pues ahora sí que estuvo muy padre tu historia la verdad luego vamos a platicar más cosas luego yo te voy a hacer una buena entrevista a ti porque tú aquí sientas a uno y lo exprimes de información y haces que uno diga cosas que a lo mejor no quería decir es el talento que tengo ya lo estoy viendo me gusta más esto que lo de las bromas ok antes que llegué aquí dije mejor me voy a hacer una broma va a salir un güey aquí saltándome y bueno mi raza pues aquí está les voy a dejar sus redes sociales aquí en la descripción del video para que pues vayan a seguirlo y pues no sé si tienes canal de youtube no tengo voy a hacer uno oye más que nada la gente que quiera ayudar a mí me interesa ayudar la gente que quiera ayudar a la gente de la fundación que me mande un mensaje dejamos ahí sí 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 que quieran ayudar de alguna forma nosotros la intención es servir entonces ahí vamos a estar haciendo cosas muy no y luego ya con el video a lo mejor ya se anima la gente más a ver cómo están las cuestiones luego van a saber un poquito más de gente y no nomás en esta ciudad en cualquier ciudad yo creo esto si no pueden de perder no hay que juzgar nadie sabe lo que hay en la olla más que la cuchara que levante muy bien bueno mi raza pues suscríbanse dejen su like y nos vemos adiós